¿Qué comentario puedes hacer respecto a lo que hubo ayer? Con mis hijos no te metas, ya es un referente, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. No es la primera marcha que se hace, tampoco es la primera marcha multitudinaria y grande, pero sí vemos que la fuerza del movimiento está creciendo, la variedad de movimientos, personas, agrupaciones que están saliendo a las calles está creciendo también. Ahora vemos grupos que antes no veíamos, nuevos, que han tomado estos principios, que han tomado estos valores y dicen nosotros también queremos levantarnos, también queremos defender a la familia. Yo no hablaría de miles, hablaría de cientos de miles y probablemente en algún momento lo haremos de millones de ciudadanos puestos de pie, con una idea clara en su cabeza, defender a sus hijos, defender a su familia, defender lo que son y lo que siempre serán. Y lo que hemos visto ayer ha sido apoteósico, realmente una tremenda alegría ver tanta gente en un día que ni siquiera es un feriado, un sábado, un domingo. O fin de semana, ¿no? Las sectas LGTB son fanáticas de los feriados porque todo el mundo puede ir. Pero ninguna se atrevería a hacerlo un día jueves, como lo hicimos nosotros, y ver tanta gente porque ellos saben que no van a salir o tendrían que pagar mucho dinero para que lo hagan. O los programas de noche, sus marchitas no son de noche. Claro, cuando ya todo el mundo sale, ¿no? Y encima las que van básicamente son las trabajadoras de estas ONGs que si no van también les descuentan. O grupos que son subvencionados también. Pero ver tanta inmensa cantidad de padres, de familia, de ciudadanos, que por propia convicción, autoconvocados muchos de ellos, salen a las calles a manifestarse claramente, da un mensaje tremendo al gobierno y a todo el país. El ministro Alfaro salió a decir hace poco que, bueno, este movimiento no representa a todos los padres porque están a favor del enfoque de género, como le llaman ellos a la ideología y todo esto. Y yo le pregunto al ministro Alfaro, Señor ministro, si usted dice que este movimiento, con mis hijos no te metas, que ha puesto de pie cientos de miles de ciudadanos, no solo en Lima, todos los medios se fijan en Lima, puesto en todo el Perú, hasta en pueblos pequeños han salido. Si esto no representa a la ciudadanía del país, ¿a quién representan esos cuatro gatos de madres en acción a quien usted tanta atención le da? Si hablamos de representatividad, ¿de qué estamos hablando? ¿A quién atiende usted? ¿Va a atender a cuatro gatos de una ONG que básicamente tiene intereses de por medio, que está defendiendo, o va a atender el verdadero sentir de la población peruana que ayer se ha manifestado claramente en las calles? Bueno, también está hoy día para comentar el mismo tema, el doctor Juan Uchuya, abogado de Unidos Pro Familia, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está Juan? Buenos días. Buenos días, aquí un poco agitado, el tráfico está medio complicado. ¿A sus órdenes? Sí, lo estuve viendo en algunos medios por ahí, en entrevistas, y permítame felicitarlo, porque la ponderación, la ecuanimidad, a veces se pierde cuando se intercambian opiniones, y a veces hay discrepancias, y eso hace que uno pierda el fondo del asunto. Pero yo he podido apreciarlo muy ecuánime, y lo felicito por eso, y le invoco esa misma ecuanimidad. Para comentarlo de ayer, una primera impresión. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por el comentario, pero el día de ayer, el pueblo peruano ha dado unas muestras de civismo, una muestra de compromiso, de amor para con sus hijos, y en un día, y en una hora tan especial, donde es un horario de trabajo, han sacrificado muchos su día de trabajo para expresar y decirle al gobierno que están en contra de la aplicación de esta ideología de género, y que para defender a sus hijos no hay sacrificio que tenga nombre ni precio. Los promotores de esta marcha con mis hijos no te metas, y quienes venimos participando en esto ya desde hace mucho tiempo, estamos convencidos que somos la gran mayoría, y eso creo que no admite discusión. Sin embargo, pongámonos en la hipótesis de que no somos la gran mayoría, somos una minoría. ¿Acaso esa minoría no tiene derecho también? El gobierno y la gente que promueve esto, justamente lo de la ideología de género, salen porque hay que defender las minorías. Bueno, y esta minoría, que en realidad no es minoría, es mayoría, no tiene derecho a defenderse. Bueno, yo creo que ayer escuché a algunos voceros incluso parlamentarios izquierdistas que han llegado a establecer que efectivamente ya hay algo de cierto en nuestro reclamo. Y dicen pues que lo que ellos promueven es una igualdad de oportunidades, una igualdad entre el hombre y la mujer, lo cual nos da a nosotros la razón de que es pernicioso incluir el término género para poder expresar este tipo de igualdad. Segundo, que ellos saben que la mayoría del pueblo peruano asume una identificación con el cristianismo, sean católicos o sean evangélicos, ¿no? Y esto determina que quienes promueven la ideología de género son una minoría. En una democracia se respeta la decisión de las mayorías, pero también de las minorías, en cuyo caso hay que ponernos en esa hipótesis. La mayoría del pueblo peruano está requiriendo una redirección por parte del Estado que la aplicación de la ideología de género no viene sino a generar un conflicto social innecesario en nuestro país. Toda vez que la gobernabilidad debe darse a fin de que podamos lograr el bien común que implica no solamente el bienestar de la población, sino también su seguridad. En torno a este último punto, la inseguridad ciudadana es cada vez mayor porque no se adoptan las medidas correctivas de una política criminal que sea integral. Tampoco se está llevando a cabo el bienestar de la población, toda vez que, por ejemplo, la anemia está aumentando y ha aumentado más de dos puntos respecto a la niñez. Tampoco se está llevando a cabo una acción productiva productiva porque hemos descendido y aparentemente vamos a tener dos puntos menos de crecimiento del PBI. Y esto es sumamente preocupante para el país. Sumamente preocupante y además pernicioso para la distribución de la riqueza personal. Más preocupante me parece que tener un presidente que, claro, con la corrupción que compromete al partido que lo ha llevado al gobierno, ¿no? Los PPK, cuya bancada se está desintegrando con su líder acusado de haber recibido coimas de Odebrecht y otras empresas. Un poco como que se quedó sin bandera y entonces parece que está agarrando la bandera del género, del enfoque de género para tener algo que decir porque el pobre no tiene... O sea, se quedó sin sustento, Bueno, sí, pues dice quién moraliza a los moralizadores, ¿no? Y estamos dándonos cuenta de que el caso Chinchero, por ejemplo, ha tomado un rumbo que va a poner en riesgo incluso la permanencia del presidente de la república porque él actuó en su momento como ministro de transportes y firmó la venda. Entonces, esto trae una seria consecuencia legal. Y le han dado la concesión de la primera etapa a una empresa que está denunciada por las mismas irregularidades. Así es. Entonces, todos estos casos se están volviendo contra quien ha iniciado y ha levantado la bandera de la anticorrupción. Entonces, no solamente se da por este tipo de cosas, sino, por ejemplo, el dinero que recibió la señora Susana de la Puente, ¿no? Que es como miembro del partido del cual forma parte el presidente de la república y cuyo presidente tuvo que renunciar en virtud a la acusación constitucional que pesaba sobre él. Entonces, el término de corrupción ya como que está quedando y se está aclarando el camino. Pero, por eso es que él ha agarrado un poco la política de hacer lo que la gente quiere o desea. Pero no es así. Un gobernante tiene que hacer lo que debe hacerse. es buscar el bien común bajo un plan de gobierno que sea sumamente coordinado con las necesidades que tiene el país. Y esto no se está dando. Más allá de hablar de lo que la gente desea, yo no creo que realmente esté haciendo eso porque el pueblo salió ayer a expresar claramente lo que desea y él hace oídos sordos. Él está haciendo lo que pequeños grupos, pequeñas ONGs, pequeñas sectas LGTB están pidiéndole que haga y es extraño que cierre oídos al pueblo, abra sus oídos grandotes a estos pequeños grupos y haga lo que ellos quieren y ahí definitivamente uno puede decir ¿qué pasa? ¿qué hay? ¿de dónde está? ¿por qué quiere esos intereses? Definitivamente algo tiene que haber ahí. Ayer justo hablando de esos pequeños grupos durante el plantón que se desarrolló en la Plaza San Martín también apareció una manifestación de los LGTB que fueron obviamente pues a provocar. Insignificantes y provocativos. Sí, efectivamente hay una actitud permisiva por parte del gobierno del Ministerio del Interior de permitir este tipo de contramanifestaciones que lo único que pone es en riesgo la seguridad de las personas que asistieron a este plantón que en su gran mayoría fueron incluso hasta con sus hijos. Entonces yo creo que allí tiene que haber una reflexión por parte del gobierno. En efecto con respecto a la aplicación de la ideología de género esta es una conducta totalitaria es una conducta que está reflejando la genuflexión por parte del gobierno de acatar las órdenes que vienen desde la ONU poniendo en riesgo la soberanía nacional y la soberanía personal ciudadana que tiene sustento en la constitución. El artículo 13 de la constitución establece el derecho de los padres a escoger la educación y participar en el proceso educativo sin embargo el ministro de educación hace oídos sordos no solamente al clamor de la población no solamente al mandato constitucional elevado a la categoría de derecho humano sino que además hace oídos sordos a una medida cautelar y a una sentencia que está todavía pendiente de resolución en el poder judicial él no puede abocarse a una causa pendiente en el poder judicial como autoridad administrativa porque esto constituye una infracción ilícita. Lamentablemente justo cuando venían ese grupo de LGTB también a presentarse dentro del plantón pues ahí sí estaba la prensa cubriéndose y los medios se empezaban a cubrir y ponían dentro de sus posts de sus medios de sus páginas web a través de las redes sociales justo esa parte donde estaban los LGTB manifestándose y eso también es lo que estamos observando nosotros aquellos que nos ven a través de las redes sociales en imágenes parte de este grupo este pequeño grupo que también se fue hasta la Plaza San Martín para también provocar a todos los manifestantes que obvio no teníamos que caer y no han caído eso estaba organizado exacto o sea no es algo que espontáneamente no surgió definitivamente no nosotros tuvimos información desde primeras horas de la mañana de que se habían organizado inclusive estudiantes de la Universidad Católica habían recibido materiales infraestructura cámaras inclusive para filmar y comprarse polos inclusive con mis hijos no te metas hacerse pasar como parte del movimiento y hacer ahí su escandalete para finalmente ganar una noticia para los medios ahora los medios están completamente direccionados a prestar atención a estos grupúsculos antes que a la gran masa de peruanos que se manifiesta eso es increíble es vergonzoso lo que pasa con los medios de comunicación yo lo digo como comunicador social es una vergüenza para mí ver lo que está pasando con los medios ver la república ahora que no ha dicho una sola palabra sobre esto y en la página final sí decir que miren que los padres de familia no pueden impedir que sus hijos reciban educación sexual es terrible realmente lo que está pasando y a referente a eso también pues ayer desarrollamos una cobertura especial Betel Radio también y todo nuestro equipo y pudimos también obtener declaraciones de comentarista que justo menciona lo que tú me estás comentando criticando a los medios de comunicación por no cubrir este tipo de manifestaciones así que vamos a escuchar sus declaraciones un gran saludo para todos mis amigos amigas mamás papás niños y niños por nacer que también escuchando Betel Radio ¿cómo estás? escuchábamos el mensaje que nos dabas aquí en el balcón del Hotel Bolívar y nos mencionabas que muchos medios de prensa no difunden este tipo de manifestación por el parte de los padres de familia del Perú bueno sí parece pues que el dinero del gobierno que banca a los medios de comunicación permite que esto sea bloqueado ¿no? porque imagínate la cantidad de gente que ha repletado la Plaza San Martín un día de semana estamos hablando de un día de semana donde la gente ha dejado de trabajar la gente ha dejado de hacer sus cosas y ha venido acá ¿cómo es que esto no se dan cuenta? ¿cómo esto no se cubre? ¿cómo cuando alguien dice no sé que mataron a un animal mataron a un perro mataron a un gato salen microondas en todos los canales de televisión cuando tuvo un árbol algún alcalde díscolo pucha que el alcalde cortó el árbol y microondas ¿cómo hacen microondas para cualquier accidente menor para cualquier cosa? pero para esto no está en la foto un clamor que es de los papás y de las mamás y de los abuelitos y de los tíos y de los primos que piden algo muy sencillo con mis hijos no te metas no le hables de sexo a mis hijos no le metan ideologías extrañas primero informen a los papás a los padres de las asociaciones de padres de familia de qué trata esto es un clamor popular inmenso esto por qué no lo ponen digo yo en un referéndum por qué el taxista el evanista el carpintero el obrero no de repente el ingeniero inteligentísimo como Vizcarra ¿no es cierto? sino un hombre que hecho hablante un aymar hablante una persona que está en Comas acá en Lima en Carabello acá en Lima o que está en Azángaro allá en el sur del Perú o que está en Lambayeque en Chiclayo en Chota Cutervos en Lendín Cerro de Paz Coahuánoco Huancayo un hombre común no puede pedir un poco de respeto para sus hijos y no le hacen caso esto es algo absolutamente pacífico cuando hicieron marchas para cerrar el Congreso cinco marchas quemaron un patrullero eso sí lo cubrían eso sí lo cubrían pero para esto que es un tema de interés general general porque acá no es un tema solamente de credo yo soy católico algunos de ustedes serán evangélicos otros serán protestantes de otras iglesias serán cristianos hay judíos hay hasta ateos hay musulmanes que quieren que con sus hijos no se metan ¿por qué no lo cubren? estábamos escuchando las declaraciones de Philly Batter justo lo que usted comentaba Pepe sí mira aquí hay algo que entender yo creo que este creo que todos lo sabemos lo intuimos pero no lo hemos hablado los medios de comunicación originalmente vivían los periódicos por ejemplo de la venta de los ejemplares en los kioscos la publicidad era mínima en el mantenimiento de un medio de comunicación como uno vivía de vender los diarios el cliente era el que compraba el diario el lector y uno se debía a él y a uno en la universidad le enseñan que uno tiene que ser objetivo uno tiene que medir qué noticias son relevantes o no les da una serie de principios porque estamos mirando a nuestro cliente que es el lector pero esto ha cambiado ahora los periódicos ya no se venden la gente lo lee en su celular entonces ya el negocio de venta ha bajado la publicidad es la que ha crecido y el cliente ahora aunque no se dé cuenta el lector el cliente ya no es el lector el cliente es el que paga la publicidad el cliente es el que pone millones allí de publicidad y quién es el principal cliente de los medios de comunicación en este momento el gobierno el gobierno es el que está poniendo millones y millones allí ¿para qué? supuestamente para informar de sus actividades como es ahora el gobierno el cliente y ya no el lector a los periódicos y a los medios les interesa un pepino si les leen o no les leen si les gusta la noticia o no si el enfoque es correcto o no lo único que les interesa es agradar a su cliente el gobierno y el gobierno ¿qué les pide? les pide que se alineen con él les pide que lo defiendan les pide que ataquen a sus enemigos políticos etcétera etcétera eso es lo que estamos viviendo ahora y creo que todos lo sabemos aunque nadie quiere decirlo así claramente ¿no? si vamos a escuchar la siguiente también declaración donde también pues finalmente Filipe Bater también insta a los padres de familia a que puedan continuar en pie de lucha contra la ideología de género bueno que cada uno de ustedes que me están escuchando en cualquier lugar del Perú especialmente a los taxistas que tanto me han seguido a las enfermeras como mi mamá a las maestras como mi mamá porque mi mamá no solamente me curó y me dio la vida me enseñó a leer me enseñó a querer a mis semejantes que comenten que comparten que entren a su Twitter que entren a su Facebook que le pasen la voz a la gente que existimos y que vamos a dar la batalla para que este gobierno de Martín Vizcarra no se meta con nuestros hijos y que saquen la ideología de género no solamente del currículo nacional escolar sino que lo saquen del IPD que lo saquen del Ministerio de Educación del Ministerio de Cultura del Ministerio de Poblaciones Vulnerables de todos los ministerios del Ministerio de Justicia y de la presidencia del Consejo de Ministros en donde tenemos un ministro que bombea dinero de nuestros impuestos para callarnos la boca con mis hijos no te metas háganlo saber en cada uno de sus celulares en cada uno de sus computadoras que el Perú sepa que existimos 10 de la mañana con 21 minutos doctor Uchuya la ideología de género también dentro de los ministerios mencionaba claro que si el gobierno se ha abocado a la tarea de implementar la ideología de género en forma transversal en todos los organismos del estado de suerte tal que podemos tener también las fuerzas armadas por ejemplo una oficina que se dedica especialmente a este tema y no nos sorprenda de que mañana más tarde tengamos un general trans entonces esto sería pues sumamente negativo nocivo a nuestro país esto lo digo porque ayer escuchaba a varias representantes de la línea antifamilia que sostenían y decían pues que nosotros estábamos desinformando al país y esto no es cierto lo que hemos dejado sumamente claro es que la ideología de género se sustenta en una mentira y esta mentira es un conjunto de ideas que expresan en diversos términos como la identidad de género como la igualdad de género y etcétera etcétera el enfoque de género pero esto no son sino instrumentos de aplicación en forma inconsulta de la ciudadanía de una idea de un conjunto de ideas que se basan son anticientíficas no tienen ningún sustento de carácter científico porque el señalar que el niño nace sin sexo y que este sexo lo construye social y culturalmente es tan inaceptable por la población que ellos han dicho bueno si nosotros no queremos decir eso queremos ver que la palabra género sea entendida como la igualdad entre el hombre y la mujer para que ponerle un adjetivo algo un sustantivo que es sumamente claro hombre y mujer es el derecho natural el derecho científico biológico genético que le da identidad a las personas entonces frente a este argumento no han podido rebatir creen que los padres que el día de ayer llenaron la plaza San Martín desbordaron la plaza San Martín desbordaron muchas ciudades del país desbordaron las ciudades de otros países que se han levantado también con la idea de recuperar porque en otros países se había avanzado la ideología de género pero de forma tal que esto se está haciendo un movimiento mundial bien vino la segunda crítica no que forman parte de un movimiento internacional como si fuéramos nosotros sustentados por algún organismo internacional como ellos las grandes ONGs sustentadas por Soros y los grandes organismos farmacéuticos en el mundo no fíjense la plaza San Martín se llenó sin camiones sin millones se llenó solo con los corazones de los padres que aman a sus hijos y esto no lo pueden rebatir no podrán rebatir somos una gran mayoría que se ha puesto de pie para tomar la bandera de la verdad y derrotar a este gobierno y al presidente Vizcarra que declaró y amenazó al pueblo peruano de que iba a implementar la ideología de género antes del mes de diciembre pues para nosotros no hay tiempo nosotros estamos dispuestos a entregar todas nuestras vidas para defender a nuestros hijos y defender también a nuestros nietos esto de la ideología de género en el currículo escolar no solamente acarrea lo de la ideologización de los niños al decirles que no tienen sexo que pueden ser hombre ser mujer en países donde ya se ha implementado la ideología de género está apareciendo un fenómeno que ya también tiene dimensiones de epidemia y es la prostitución escolar el proxenetismo escolar en Holanda se cuentan casos de los muchachos estos que se dedican a prostituir a sus compañeritas se les conoce como los lover boys los lover boys seducen porque claro como hay que hacer el temprano el ejercicio de la sexualidad plena tempranamente bueno incurren en esto en el que en algún momento los líderes someten buscan a las más agraciadas las más bonitas justamente para someterlas a prostitución después las ofrecen a adultos que les entregan dinero o drogas y entonces la epidemia esta de proxenetismo escolar y de prostitución escolar ya abarca varios países entonces no es solamente el tema de la homosexualidad esto trae consigo también la pedofilia el aborto es toda una agenda una serie de temas que van de la mano con una ideología perniciosa y totalitaria porque oye si no estás de acuerdo mala suerte si llenan la plaza San Martín no me importa o sea acá se hace lo que yo mando antidemocrática además totalmente y ahí lo que pasa es que bueno mucha gente cuando nos ve a nosotros dice ya estos son los que están en contra del aborto y del matrimonio homosexual y mira no es tema ni de aborto ni de matrimonio homosexual es todo lo que implica es todo lo que trae en sí cuando una sociedad acepta el aborto es decir el asesinato cruel de un ser humano indefenso en el vientre de su madre lo que está diciendo es que la vida humana es relativa que uno puede matar si tiene alguna razón para hacerlo es decir relativizamos totalmente al ser humano y eso implica no solo matar al que está en el vientre eso va a ser el comienzo nada más porque de ahí vas a decir y por qué no matamos al anciano y por qué no por qué no matamos a quien nos dé las ganas y va a salir un pistolero loco a matar a sus porque le dio las ganas simplemente porque le has enseñado que la vida humana ya no tiene un valor intrínseco un valor auténtico que el valor depende de lo que yo pienso y de lo que yo siento y cuando hablamos del matrimonio homosexual de la homosexualidad como tal de validarla lo que estás diciendo es que si mi mente está en contradicción con mi cuerpo no hay ningún problema tengo que adaptar mi cuerpo a mi mente es decir la identidad del ser humano también es relativa no somos nada somos lo que sentimos entonces si yo me siento un lagarto seré lagarto si yo me siento un conejo un extraterrestre si me quiero casar con una muñeca con un robot o con una extracción de trenes y todos esos son casos reales entonces lo puedo hacer relativizamos la naturaleza humana y eso no se trata pues solamente de dos temas puntuales se trata de detener una avalancha de caída libre hacia abajo hacia un nivel de descomposición total de la sociedad yo quiero regresar un segundo nomás de los militares que comentaban resulta que en Estados Unidos han avanzado en eso entonces ya hay pues militares homosexuales trans etc y eso ha traído como consecuencia un crecimiento desmesurado de las enfermedades de transmisión sexual dentro de los cuarteles y eso ha elevado los presupuestos militares a cifras que ya han merecido la observación cuando menos de Donald Trump que ha dicho que no que van a cortar con esto porque o sea económicamente también les resulta pernicioso el proceso de querer subordinar los países sudamericanos siempre ha estado en la óptica de los países desarrollados a través de los préstamos a través de los de las políticas de ayuda que han ido generando algún tipo de dependencia sin embargo ahora vemos una ofensiva de carácter ideológico a través de la cual pretenden mantener subyugados a los países sudamericanos por eso es que la ONU ha iniciado y los organismos internacionales como la OMS UNESCO etcétera han iniciado toda una campaña para poder supeditar a los países sudamericanos a través de esta ideología de género que realmente es degenerativa el si no si los estatutos de las Naciones Unidas de estos organismos les prohíben injerencia en las políticas internas de sus países miembros pero ellos están violando todo o sea a partir yo creo que este tipo de inconductas es que podemos cuestionar seguir participando o que reorganicen por supuesto ni siquiera cumplen con sus objetivos porque el objetivo de la ONU fue buscar la paz pero no están no dan solución a ningún conflicto de carácter y se inmigrúen en asuntos internos de las naciones que por sus propios estatutos están prohibidos así es y generando un conflicto interno porque ahora hay un conflicto interno entre la mayoría de los padres que estamos en contra de esta ideología de género contra ellos pero usted señaló un hecho realmente pernicioso se pretende hacer que los jóvenes y ya se inició hace algunos años con la introducción de la píldora del día siguiente generar un proceso de relaciones sexuales prematuras irresponsables sin compromiso de suerte tal que muchos de esos jóvenes o muchas jóvenes han salido embarazadas y su salida ¿cuál es? el aborto entonces todo va concatenado tiene una relación de causa-efecto pero ya no están contentos con los jóvenes de 14, 15 años ahora quieren ir más atrás a los niños implementando en la currícula juegos eróticos ¿no? cambio de roles como bien señalado voy a poner el ejemplo que está en el currículo el caperucito rojo todos conocemos el cuento la caperucita roja pero el caperucito rojo va a hacerlo una mujer y la caperucita roja la va a hacer un hombre y después van a cambiar los roles de eso quieren enseñarle a nuestros hijos esto es de generación total no solamente van allá sino quieren implementar un nuevo lenguaje ¿no? ya no van a decir todas ni todos van a decir todes ¿no? y de repente vamos a llegar a esto de agú agú no sé hablaremos con señas o con señales de humo por eso lo tienes al ministro cantando arroz con leche su propia versión como si eso fuera a solucionar los problemas de la educación peruana así es y cambia los conceptos del amor porque el amor es un amor de carácter sublime hay el amor por ejemplo erótico que es el amor carnal en primera vista el de la química el amor filial que hay entre padres e hijos entre amigos y el amor ágape sacrificial que es el amor que nos da Dios y que se lo da a las madres porque las madres son las únicas bueno yo sé que se sacan el pan de la boca para darle comer a sus hijos se sacrifican pero hay otro tipo de amor que es el amor sarkis que es el amor degenerado torcido y esto es lo que está implementando la ideología de género quiere degenerar nuestra sociedad sustentada en principios y valores cristianos para podernos hacer un vasallaje en nuestro país por parte de estos países que están implementando la ideología de género en el mundo 10 de la mañana con 33 minutos nosotros vamos a ir a una breve pausa pero vamos a ver con mucho más de lo que se ha venido desarrollando en esta marcha desarrollado por el colectivo con mis hijos no te metas pues ayer los padres de familia salieron en defensa de sus hijos a decirle no a la ideología de género el colectivo padres en acción mencionó que el gobierno está legislando en contra de valores cristianos del país creo que tenemos ahí una declaración de alguien de padres en acción estamos aquí presentes apoyando al colectivo con mis hijos no te metas para decirle al presidente justamente que está legislando en contra de los valores cristianos del Perú bueno el colectivo padres en acción nace justamente porque el ministro de educación en ese tiempo y varios ministros han apoyado la ideología de género en la incursión en la currícula entonces nosotros hemos hecho una acción popular hemos hecho una demanda ante el poder judicial para que no se incluya en la currícula la ideología de género y ahorita ya tenemos tres audiencias y estamos esperando dos más para que se defina si se incluye o no se incluye la ideología de género en la política nacional aunque no han recibido ninguna llamada al diálogo de parte del ministerio de educación nuestra demanda es porque nuestra demanda es porque a pesar de las instancias que nosotros hemos llamado al ministro para que se reúna con nosotros nunca nos han llamado es más hace poco el ministro ha emitido una información diciendo que las APAFAS lo apoyan justamente acá está el representante de las APAFAS diciendo que eso es una mentira y está haciendo también creo que una denuncia porque el ministro está mintiendo entonces por eso es que nosotros a pesar de las innumerables veces que hemos pedido reunirnos con el ministro o con la persona encargada no nos ha recibido por eso es que hemos tenido que recurrir a esta demanda mencionado también pues que el colectivo con mis hijos no te metas no representa a los padres de familia bueno eso ya este va en el terreno de la imaginación y de la degradación porque los que han estado presentes ahí son padres y han estado con sus hijos o sea de que nos está hablando el gobierno yo creo que aquí hay que señalar algo que es importante no solamente la identificación la militancia de los padres de familia para defender a sus hijos y estar en contra de esta ideología de género sino además que ha sido todo un éxito no solamente como repito en Lima sino en todo el país lo que sí quisiera señalar es que hay personajes que no tienen como dicen sangre en la cara porque yo no puedo presentar ante el Congreso un proyecto de ley que atente contra la libertad religiosa y presentarme a una gran manifestación donde todo el mundo clama por su fe por su identificación con los principios y valores cristianos y tratar de ganar unos cuantos o ganar la imagen y presentarse y dar un mensaje a estas personas manteniendo este proyecto de ley y hablo específicamente con nombre propio el legislador el señor Pianto se presentó Moisés Guía Pianto se presentó y sin ningún rubor pidió hablar en medio de todos los manifestantes bueno se le dio la palabra por cortesía porque a nadie se le puede negar pero yo digo no puedo presentarme yo y decirle estoy pro familia soy pro vida cuando todos mis actos dicen lo contrario entonces yo desde aquí le hago una invocación para que realmente sea consecuente con lo que dice lo que se predica se practica esa es la consecuencia de una persona de principios y valores definitivamente y yo sigo preguntándome para quien trabaja el ministro Alfaro porque su sueldo si no se ha dado cuenta señor ministro sale de la plata de todos los peruanos nosotros le pagamos su sueldo usted debería estar al servicio de su país y en particular de la educación de los peruanos pero usted a quien sirve porque los padres de familia se han manifestado claramente en todo el Perú y usted sigue diciendo que nosotros no representamos a nadie entonces lamentablemente yo creo que este ministro va a seguir el camino de sus antecesores que por desconocer a quien realmente debe servir pues va a tener que dar un paso al costado pero el camino que ellos ven es el camino de las Naciones Unidas le van a dar su puesto por allá nosotros les importamos un bledo mientras ellos vayan escalando vayan ocupando cargos no se pues en la ONU en UNICEF en UNESCO en la FAO los premian por su flota se han inventado se han multiplicado los organismos estos de las Naciones Unidas entonces hay cargos burocráticos en cantidad entonces la aspiración de un buen caviar es pues ser miembro de esta burocracia mundial si no no eres nadie acá no eres nadie es un pueblo joven el Perú es un país pobre con sueldos limitados pero ahí ya ya corres otras ligas en la Premier League bueno está paseándose por el mundo también está cambiando ahora que la política de Trump está cada vez más abarcando estos temas también su presencia en la ONU se está empezando a notar se les ha pasado la mano y entonces claro eso ya se refleja en los presupuestos y bueno y también han cometido errores muy graves porque esto de pretender imponer una ideología totalitaria obviamente pues que va a ocasionar la reacción la reacción nuestra la de los peruanos igualmente no no sé bueno ojalá que sí como dicen por ahí está sirviendo de ejemplo para que otros países también se pongan firmes y le digan a estos sinvergüenzas hasta acá nomás no se les esperaba el ministro Alfaro debe renunciar si es que tiene algún álito de vergüenza porque él no puede decir por ejemplo la opinión de los padres de familia no es vinculante con mi accionar como ministro porque son los padres de familia que tienen el sustento legal constitucional del artículo 13 específico para participar en el proceso educativo quién es él así es pues para decir eso y dicen no son especialistas él tampoco lo es él no es profesor no es maestro él es economista yo no sé si es buen economista porque no lo considero ojalá alguna vez haya administrado un kiosco un kiosco de un colegio debe ser buen economista porque está haciendo sus lobbies con las ONGs y ahí hay buen negocio bueno ahí tiene mucho que explicar en efecto por ejemplo hay más de 930 millones de soles en estudios que se hicieron para implementar la ideología de género que en algún momento tiene que responder por ello pero hay la tendencia de los pueblos en estos tiempos como Hungría como Polonia y otros más que han sacado de sus países de su legislación todo tipo y rezago de lo que es la ideología de género incluyendo en Bulgaria también donde han sacado al señor Soros de su propio país lo han expulsado bueno Brasil con Bolsonaro también ha dicho que va a sacar y todo el mundo tiembla los izquierdistas los comunistas en este país tiemblan no por sus ideas sino como usted bien ha dicho por los puestos que ocupa dentro del estado y entonces nosotros no vamos a parar hasta sacar todo rezago de la ideología de género en la legislación nacional nosotros no vamos a parar y nuestra lucha no va a terminar sino hasta cuando veamos a nuestro país nuevamente sin ningún tipo de ideología que pretenda pervertir a nuestros niños que pretenda destruir el concepto de identidad de las personas basadas en el sexo biológico que pretenda destruir el matrimonio como la unión del hombre y la mujer y no de un hombre con hombre ni mujer con mujer que pretenda destruir la familia enraizada en los principios y valores cristianos esta es nuestra tarea esta es nuestra lucha actual y esto no va a parar está notificado señor Vizcarra y todos aquellos que creen que el poder es eterno el totalitarismo el fascismo es cruel pero ojo también es se acaba se termina y acaban de manera dramática no se acaba muy feo el no puedes puede decir no existe la ideología de género si el papa ante el cual se arrodilló hace poco se refiere a la ideología de género como una ideología perniciosa y dice que lo que están haciendo en los colegios es están ideologizando están colonizando a los niños los están adoctrinando en algo que es repudiable hay montones de libros en todos los idiomas que hablan de la ideología de género y el ministro todavía a estas alturas en el año 2018 niega la existencia de la ideología de género es un cinismo que no tiene nombre como diría Luis Alberto Sánchez son los iletrados saben leer pero no leen ahí tienes a la Faisto que habla pues bueno hay que tener mucho estómago para leerla pero que justifica la pedofilia incluso hay movimientos que ahora ya no lo dicen pedofilia sino lo dicen pedogénero o paidogénero para poder introducirlo dentro de las orientaciones sexuales a fin de que se dé una legislación que permita la relación entre un mayor y un menor yo le hago la pregunta a todas las madres que nos escuchan el día de hoy durante los últimos años no hemos querido cambiar la constitución no hemos querido apartarnos de la comisión interamericana de derechos humanos para dictar la pena de muerte contra los violadores que está haciendo este gobierno cuando pretende fomentar este tipo de relaciones para permitir la pedofilia o la paidofilia atentando contra nuestros niños que quieren que nosotros despenalicemos le quitemos la pena a aquellos violadores estamos propendiendo a eso yo creo que hay una enorme responsabilidad en los padres y en las madres sepan lo que quiere hacer este gobierno tenemos que poner fin a la ideología de género tenemos que poner fin porque la ONU ha reconocido 100 manifestaciones orientaciones sexuales bajo la palabra género lo único que puede resultar de todo esto es que saquen la palabra género de toda la legislación de todo el lenguaje en nuestro país a través de las redes sociales también nos vienen comentando la audiencia Rosali Rojas nos dice el Ministerio de Educación que debe trabajar para todos los peruanos dice todo el día se refiere por el día de la marcha se dedicó a poner propagandas a favor de la ideología de género a través de sus redes sociales comenta que a través del Twitter previo a la marcha también había un montón de videos y materiales donde daban a conocer que el enfoque de género era algo positivo para los niños lo que pasa es que les enseñan a ellos y es un principio caviar que hay que mentir que hay que mentir que hay que mentir porque algo finalmente va a quedar pero ignoran que el pueblo peruano hace rato que ya se dio cuenta de la verdad y que ya no ya no les creen simplemente a qué peruano qué peruano tú le preguntas a la calle y preguntan usted le cree a los políticos usted le cree a los medios de comunicación los peruanos no son tontos y creo que ellos ya deben dejar esa presuposición errónea básica tonta de que los peruanos pues ya no nos estamos aquí mirando unos a otros y creemos todo lo que ellos dicen bueno contra el boicot siempre sale la verdad y también decretaron desde el ministerio de educación inspecciones en los colegios para impedir que muchos profesores muchos alumnos que querían asistir a este llamado del colectivo con mis hijos no te metas se vieron impedidos de hacerlo pero nadie puede con su conciencia ni los millones que gastan desde el gobierno con nuestros impuestos para implementar esta ideología de mentira ni con los camiones que llevan para hacer las manifestaciones como en la plaza de armas el día que desfilamos con los carros no podrán porque a ellos se anteponen los corazones de los padres de familia no podrán es mayor el amor a nuestros hijos que el amor a la mentira el amor al dinero ayer a través de su cuenta de twitter el ministro de educación posteaba pues una de las entrevistas que rindó el ministro al faro al canal del estado donde él señalaba que el enfoque de igualdad de género busca detectar a tiempo estereotipos que generan desigualdades entre hombres y mujeres bueno el primer estereotipo es fomentar la mentira ese estereotipo viene pues con la historia del hombre del corazón corrompido del hombre el padre de mentira lo único que fomenta es decir a veces medias verdades por ejemplo ellos dicen la igualdad de género tiene como objetivo buscar la igualdad entre el hombre y la mujer en la constitución se habla de la igualdad del hombre y la mujer en las leyes el código civil y todas las leyes de protección se dice la igualdad del hombre y la mujer esta igualdad es una igualdad de oportunidades que nace desde el reconocimiento de la dignidad de la persona desde antes de la creación del estado desde antes de la creación de la ley por el solo hecho de ser personas somos dignos y como hombres dignos tenemos derecho a la igualdad de oportunidades si hay alguna ley que quieran derogar donde diga el hombre tiene la sujeción de la mujer el hombre puede golpear a la mujer que lo exhiba pero no hay por ejemplo a mi me dijeron lo que queremos es cambiar los roles entre el hombre y la mujer que quieren dar una ley para poder hacer que el hombre ayude a lavar los platos ayude a limpiar la casa yo me gustaría quedarme siempre con el estereotipo de un ministro de educación como Jorge Basadre como Post Musso como Cueto Fernandini o sea grandes sabios pues historiadores pensadores este ministro es marquetero bueno pretende ser marquetero tiene un diplomado por ahí en marketing a donde hemos llegado o sea un ministro con un diplomado en marketing básicamente lo que no hay es amor por el país lo que no hay es un real deseo de contribuir a que la educación en nuestro país realmente despegue y sea una de las mejores del mundo lo que si hay es intereses personales y particulares no les conviene porque el sistema si pues en el Perú todavía tenemos no sé un veintitantos por ciento de pobreza y o sea grandes sectores sumergidos en la ignorancia entonces claro a los explotadores no les conviene pues tener un buen ministerio de educación que resuelva que nos saque de la ignorancia que la cosa siga así nomás hay problemas reales con jueguitos sexuales pero las soluciones que nos dan son soluciones que en vez de solucionar algo crean mayores problemas mayores confusiones gastan la plata en eso cuando hacen falta tanto hay un hay un que decía si el pueblo es el soberano eduquemos al soberano pero estamos haciendo todo lo contrario este gobierno lo está haciendo de una manera realmente irracional ¿no? incomprensible inadmisible querer fomentar la ideología de género cuando nuestros niños todavía están estudiando sobre piedras sobre aulas sin techo querer implementar la ideología de género cuando los profesores son mal pagados oye lo que pasó ahí ayer justo en un colegio que los niños drogan a sus compañeritas de salón o sea la degeneración total a eso debería ocuparse el ministro Alfaro en solucionar y no estar preocupado por implementar ideologías extrañas por supuesto fíjese usted en la región Loreto se dio un caso de 27 profesores que estaban procesados por delitos contra el honor de los niños por violación muchos de ellos sin embargo el ministerio no ha hecho absolutamente nada tuvo que pasar un hecho de violación que fue objeto de las noticias inmediatas para que el ministro envíe una comisión no sabemos cuáles son los resultados de la comisión pero lo que sí sabemos es que los 27 profesores siguen cobrando sus suelos y siguen enseñando 1200 son 27 son los de esa ujela así es pero 1200 1200 y esos son los casos que se conocen porque cuántos casos de tocamientos indebidos de violaciones no se conocen no se conocen por temor a la escana pero a esa gente le quieren meter todavía eso van a enseñarle la ideología que no es nuestros hijos los juegos eróticos por favor lo están haciendo ya en otros lugares por favor esto tiene que terminar si no iniciaremos los procesos penales pertinentes están notificados no nos tiembla la mano para poner en el poder judicial a todas las autoridades empezando desde el ministro para ser denunciado por seguir llevando a cabo esta ideología de género a la cual un juez le ha dicho no haga nada pare usted este delito de resistencia a la autoridad va a ser denunciado si es que sigue dándole la espalda a los padres bien estamos llegando ya a la parte final del programa de 10 de la mañana con 54 minutos últimas palabras Pepe bueno básicamente la ideología de género debe ser erradicada del sistema del sistema nacional porque es una mentira creo que el fondo de todo es eso o sea estamos hablando de intentar solucionar las cosas a partir de un fundamento de una mentira y la mentira nunca va a generar real desarrollo así es que por ahí empezamos tenemos que quitar eso construir sobre la verdad construir sobre fundamentos objetivos científicos fundamentos que realmente tengan validez para hacer de nuestro país un mejor país doctor Uchuya yo hago una invocación a todos los padres para que nos mantengamos firmes sin ningún temor en la defensa de nuestros hijos en la defensa de la familia queremos decirle a las autoridades que no hay ninguna que pueda mantenerse en el poder a espaldas de la verdad Dios los hace como nada recuerden esto y nosotros vamos a seguir adelante quiero hacer una última invocación vayamos preparándonos para hacer una lucha para la derogatoria del decreto legislativo 1408 que destruye la familia que le quite y le resta autoridad a los padres esto que es pernicioso y negativo vamos a salir también en defensa específica y apoyemos a todos aquellos que están poniendo este proyecto de ley para sacar la palabra género de toda la legislación nacional muchas gracias a ustedes 10 de la mañana con 55 minutos ustedes continúen con la variada programación de Betel Radio lo que necesitas escuchar que tengan un buen fin de semana permiso porque nuestros principios y valores